Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este, juguemos a Paper Mario, el rey del origami la última vez nos quedamos que hemos llegado al parque samurai, habíamos logrado entrar a la casa de ninjas, o algo por el estilo, la idea era empezar de esa parte, entonces vamos a ver que ocurre como podemos llegar, o que es lo que tenemos que hacer, laberinto ninja la casa de las trampas, un laberinto plagado de enemigos y artefactos traicioneros, si amigos, la casa de las trampas, logran salir intactos o quedarán atrapados para siempre, es hora de comprobarlo como que hay trampas por todos lados, y podemos quedar atrapados para siempre sinceramente todo esto me suena... ¡DIVERTIDISIMO! resolver un misterio si es que va a peligros como un ninja, de verdad, que más se puede pedir vamos Mario, si, vamos a entrar, verdad, anda, di que si no lo había notado, pero Bombi hasta viene vestido de ninja para la ocasión vendrás con nosotros esta vez, verdad Bombi? yo, bueno este, no es que me asusta una casota sin extra donde peligros hechos en cada esquina ha, ni hablar pero, todo esto de los niños me parece bastante infantil si, eso es justo lo que pasa, que soy un tipo demasiado rudo así que, mejor yo paso, no estoy para estas chiquillades así que hago fiestas, esto podría ser otro recuerdo súper divertido para tu memoria bueno, pues creo que Bombi no va a entrar con nosotros entonces, vamos a... a ver que encontramos por acá y revisamos ¡ajá! mil monedas tramos, nada ah, Mario, no sé cómo pudiste encontrarme debajo de una roca, pero gracias acabo de ver un esparro con bigote meterse a la casa lleva la cara descompuesta ah, bueno pues vamos a ver qué hay aquí adentro bueno, que se diviertan yo les espero aquí tranquilito ay, de verdad no vas a entrar sintimos ahora lo mismo bueno, nos vemos saludos aspirantes a ninja ¿estás listo para poner a prueba su destreza? si quieren salir vivos de este mortal laberinto deberán mostrar su dominio del champiyutsu el número de ninjas escondidos que logran encontrar determinará su rango si son capaces de descubrirlos todos, recibirán un fabuloso premio ah, qué emoción Mario, no ves a lo primer X y te pierdas aquí adentro para poder echarte una mano así, cuando superemos la prueba, yo seré más ninja de los dos jeje muy bien, aprendices que comience el desafío vamos, Mario, al ataque otra cola muy bien ajá ok 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 Uh-huh Uh-huh Dun 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 Uh-huh Ok Ok No creo que haya mucho problema Ay, no se murieron Torre de clones Ok Ok Uh-huh 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 Toma eso Uh-huh 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 Ah, se me costó menos trabajo Excelente Ajá ¿Y cómo corre del lado? Ok Ah, ya No les di No, ¿verdad? Ay, Dios Ok Listo Uy, muchos ninjis Muchos ninjis Olada Ok 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 Ok. Oh, 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 oh. Listo. Excelente. Ok, entonces nada más poner unas armas porque si no siento que se van a acabar. Botas brillosas. ¿Tengo más martillos? No. Tengo que comprar. Ajá. Oh, hay ninjas aquí. Están corriendo. Ah, ¿me puedo salir? Creo. Ajá. Ok, sí me puedo salir. Ajá. Ajá. Perfecto. Ven para acá. Ok. Ah, hay un toad ahí. Ok. Espero que te gusten los engranes y les parecen pintar porque aquí no hay mucho más por aquí. Esta es la sala de máquinas de la casa de las trampas. Todos los artículos de tracción funcionan con reloj gracias a los mecanismos que tenemos justo debajo. Interesante, ¿no? Debajo. Vamos abajo. ¿Es Luigi? Ah, estoy atrapado. Que alguien, preferiblemente Mario, me saque de aquí. Ahí está Luigi. ¡Socorro! Por fin. Aunque no espero encontrarlo tan atrapado. ¡Mi espalda! Bueno, habrá que sacarlo de esa máquina gigante. ¿Se te ocurre alguna idea? Uh, ah, ah, ah. Ok. Uff, qué doloroso ¿Pero qué? ¿Se mueve? ¡Soy libre! ¡Por fin! ¿No tan rápido? Ah, sí ¡Oh, no! ¡Que alguien me aplane! ¡Ya! Gracias por salvarme, hermano Eres mi héroe Además, llegas al momento justo Porque tengo una sorpresa La llave del castillo de Peach Llave maestra del parque Samurai La encontró Luis Abre las cerraduras del parque Samurai No sabes la cantidad de problemas Que he tenido en este parque Cuando iba a buscarte Una chum cadenas gigante Salía de la nada Y casi me comió de un bocado Me metí en esta casa Para salvar mi pellejo Pero después no supe cómo salir Y de repente ¡Sas! Aparecieron un montón de millas Lo próximo que recuerdo Es que estaba Engrasado los Engrasándolos en grandes Desde adentro No ha sido un día fácil Pero me he encontrado La llave de haber Me quedé el consuelo De haber encontrado la llave Uf, a ver cómo se lo decimos Sin que le duela ¡Oh! Hemos estado buscando Esta llave por todas partes Luigi Muchas gracias, de verdad Pero Resulta que esta no es La llave del castillo de Peach Sino la llave maestra del parque ¿Cómo? Arriesgué la vida Por la llave que no era Entonces ¿Qué hacía colgada En una sala tan majestuosa? Hay cosas que no me explico Bueno, no importa No dejaré que este pequeño tropizo Me desanime Encontraré la llave correcta Nos vemos en otro momento ¡Chao! Let's go ¡Ey! Se lo tomó mejor de lo que esperaba Tu hermano es chévere ¡Qué envidia! Le diría que se quedara Si no fuera Porque la llave del castillo de Peach Nos hará falta Cuando terminemos con las serpentinas Así que Mejor dejamos que siga Con su búsqueda Él va a estar bien O eso espero Bueno Ahora que tenemos la llave maestra del parque No habrá cerradura Que se nos resista Ya podemos ir a abrir la puerta del castillo Cuando terminemos de correr Este divertidísimo Divertidísimo laberinto Claro Ajá Vamos a ver Uh-huh 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 No 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 Uy No Uy No No Uy No 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 si, porque no podía salir si, porque no podía salir ah, con razón, es todo bueno eso guardando ah son muchísimos creo que debería comprar más botas ah ok ah ah no no ok 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 ah 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 Ok. No pude defenderme. Ah, se fue el círculo. Ah, eso no me gusta. Ok. No, no me gusta. No, no me gusta. No, no me gusta. Ok. Ah, ah. Ah, ah. Ya está. Están tres, ¿no? Sí. Ah, yes, man. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. lo tomo ok, muy bien ¡pum! 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 Felicidades, lograron sobrevivir a la casa de las trampas por ver que me auto concedo lo declaro oficialmente maestros del champijutsu Yupi, lo logré hasta que saliste ileso Eres increíble María, ni siquiera te hizo falta mi ayuda Aunque si te soy sincero Había algunos riesgos que yo no hubiera podido resolver sola Buen trabajo maestro ninja Encontraron 12 ninjas, no está mal para un par de principiantes Veamos que rango les corresponde Ah, ninjas del montón, bien Además se llevan un premio Ok Esas trampas, pues tienen su truco La próxima vez encontramos todos los ninjas Ok Acabo de ver el tipo verde saliendo de la casa Como un rayo, será un ninja Porque si pretende pasar de ese percibido con esa ropa Tan llamativa, no creo que lo logre Nos sirve de mucho Que Luigi se quedara atascado en el engrane Por fin tenemos la llave maestra Este, hola Me escucha Ariel, no estoy hablando con las paredes Creo que ahora deberemos ir al castillo A abrir la puerta para No gastar esa lío Ok Bueno Vamos camino al castillo por lo menos Oh pobrecita Bueno Creo que vamos a dejar aquí Y ya nada más nos hace falta entrar al castillo Este principal Y con eso podemos terminar la segunda Gran aventura Entonces Seguimos cargando videos Seguimos subiendo y esperando comentarios Like, subscribe Todo lo que estándar queda con noción Nos vemos pronto Hasta luego Que show Vamos a dejar aquí ¡ shorter